Nuestro rock Nuestro rock sale, madame mi canas, son una mierda Para mi la prensa me importa una mierda, y de la tele me cago en ella Y como están conectados los dos, pues cuando pienso bailar a la bella No será tu libertad, el prensa que me diga cual es su historia Y a quien pueda reseñar, las reglas de la virgen en tu culo Nuestro rock sale, madame mi canas, son una mierda Nuestro rock sale, madame mi canas, son una mierda Nuestro rock sale, madame mi canas, son una mierda Nuestro rock sabe, flema y le enseñan que son una verga No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy solo otra vez, oh no, no, no Nena, las cosas que olvidaste, las cosas que dejaste Por otro nuevo amor Nena, yo no las he olvidado, yo no las he cambiado Me sigue en el halcón El tiempo va a pasar y ya no te puedo olvidar A veces es difícil de pensar que no vendrás Y me he seguido anestesiando en las calles, solo emborracharme Seguir como he sido hasta hoy Nena, las cosas que olvidaste, las cosas que dejaste Por otro nuevo amor Nena, yo no las he olvidado, yo no las he cambiado Me sigue en el halcón Y sabe, si alguna vuelves nena Yo cambiará mi vida, yo dejaría el halcón Porque nena, los niños son borrachos En el halcón no me ha dado Lo que me dio como O sea, yo no las he dejado Y us de eso, lo que me dio como Y me he dejado ¿ Там y yo en gotencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quiero de esta moda diversión y un plumón que pinte de color la placa que me da distinción. Gracias por ver el video. 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 ¡Arochito de mi barrio! ¡Arochito de mi barrio! ¡Arochito de mi barrio! ¡Arochito de mi barrio! ¡Nena! 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 ¡Arochito de mi barrio! ¡Arochito de mi barrio! ¡Nena! ¡Arochito de mi barrio! 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 Es importante perder, si no ver dónde mierda llegarán. Sácate el patilla de una vez y tal vez muy bonita respirar. Yo estoy con él. Vestírate a costarte junto a mí. Dijiste que tenías que partir. Borracho me quedé en la habitación, dejaba el corazón en ti. Pensé todas las noches que pagué por estarme y ahora junto a ti. Y aunque ya sea difícil para ti, yo solo sé trabajar para ti. Y ahora ya no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Y ahora ya no te puedo olvidar. 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 Y a veces tú, tu fan, y el gozo sé siempre ganar Y sé que al final alguien se va, alguien está mal Pero algún día comprenderás lo que es estar mal Oh no no no, oh no 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 Y sé que encontrarás alguien peor, alguien igual Pero algún día comprenderás lo que es estar mal Oh no no no, oh no 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 En este momento finaliza el horario de protección al menor La permanencia del oyente queda pura y exclusivamente a cargo de usted mismo Esto es Mala Difusión Radio Hola, soy Andrés Calamaro Y traigo mis canciones y mis poesías Y es para Mala Difusión Radio Un saludo y a fumar en los perritos Hola, son los pingüinos de Los Calzones Rotos Le quería dar un saludo enorme a la gente de Mala Difusión Y bueno, más que nada un aguante y gracias por después de irnos Les habla Papo Y quería mandar un abrazo a Gustavo y a María Vinete En Mala Difusión Radio Habla Papo Seguimos en Mala Difusión Radio Yo quería hablar porque soy el payaso Margarita Y a mí me habían prometido un espacio ¿Se da cuenta? Usted me está mirando y me está poniendo nervioso Quería decirle al colectivero de 160 del interno de 42 Que me deje subir a trabajar porque soy una persona que tiene dignidad Yo por más que esté en las esquinas de San Martín de Cuenca Haciendo trabajo nocturnos No se competen a él Y aparte quería decirle que llevo felicidad Todas las mañanas Acá niño En el colectivo 160 Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson Olvídalo, está a dos calles Parece que sale cerveza de la chimenea Procedo a pie Pide clave 8 Necesitamos bocadillos Repito, bocadillos Esto es mala difusión radio por FM Estilos Con un programa de emergencia Porque han tomado la radio Vamos a ir con un poco de música Y vamos a tratar de calmar a la gente Que está llamando Estamos bien Nos han tomado de rehenes Margarita está en el baño Vamos a ver si lo podemos, aunque sea, rescatar Para que diga unas palabras Que está bien Vamos con un poco de más música Esto es pan rock Que es lo que pide la gente Bueno, ahora sí Me han soltado Estoy bien Le quería decir a mi vieja Que estoy bien No sé qué voy a hacer con los invitados Hoy he estado a baja calidad Y hay también unas bandas más Si me deja esta gente que tomó la radio Vamos a tratar de hacerles una pequeña nota Y que se divierta la gente Yo, sinceramente Estoy, puedo decirlo porque son llamas de las 10 Me cagué encima Buenas noches, Gustavo Uy, pero muy buenas noches ¿Qué vamos a hacer con esta gente que está? Estoy amenazado de muerte ahora No, pero por lo menos nosotros estamos tranquilos Porque están ahí afuera La policía está haciendo una especie de acuerdo Como para que podamos salir todos bien Y toda la historia No me puedo quedar acá porque no comí desde el lunes Y bueno, Margarita, ¿qué? Me trajiste algo de plata, algo para comer No puedo seguir aspirando a eso que me diste El que llamó Leo, Leo de detergente Que toca el domingo junto a Sido Camboyano Cuando acá Margarita le gusta Me gusta Me gusta Toca con 608 Seguimos en mala discusión Yo soy el payano Margarita Como siempre Y lo que quería hacer Era desearle un feliz día a todos los niños El domingo Y quería que más que nada cantara un poco Si me dejan, ¿pueden ser? No, mira No me pongan nerviosos Se está haciendo de invitado Va a llegar un mosca en dos minutos No sé para qué salen las mosca en dos minutos Si me tienen a mí Que eso es el payano Margarita Mira El payano Margarita se va a la zona de los humanes Porque a mí no me gusta el payano Margarita A mí me decís como me abulen los payanos No hable usted entonces Yo quería cantar Sumime, sumime el tema Casando al payano No me bajé los brazos, pendejo Puedo decir aunque sea nada Ahora sí Que se vengan los chicos De todas partes Que tengan culos gordos Y tetas grandes No, no, no Margarita no digas ¡Pues que va, pues! ¡Pues que va, pues! ¡No, eso es! Seguimos, estamos con el chino De Super Uva Buenas noches Muchachos, porque vamos con una banda de México Que va llegando Esto es el primer de Moponelo nomás, Carlitos Se llama... No me acuerdo cómo se llama Vamos al tema No, 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 no tímilos No me acuerdo cómo se llama Sabes, no entiendo Sabes que no completo Las cosas del amor Nena, no tengo sentimientos Solo dist спa te encuentro Los bienes del amor Solo queda en mi corazón tristes recuerdos que pasábamos, no, no Venga, no quiero lastimarte, solo queda alargarme, necesito mi techón Sabes, en esta puta vida no hay una salida si hoy día me voy Solo queda en mi corazón tristes recuerdos que pasábamos los dos Oh, no, 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 no ¡Gracias! 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 Peor, pero no soy lo mejor para ti Tu mamá no me quiere, tu madre me odia Y por más que le diga, le insista y le repita Que te quiero, que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a entender Eso nunca nadie lo va a entender Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué no comprende que soy así? Que yo soy así Es que solo se trata de vivir ¡Ototeco! Tu mamá no me quiere, tu madre me odia Y por más que le diga, le repita y le insista Que te quiero, que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que no Eso nunca nadie lo va a creer Que mueran los kipis ¡Bravo! ¡Dos, tres, va! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Pamela te amo, Pamela te amo A ver, quiero salvar a quien donde dejó Agarró su instrumento Te va a salvar hoy en la noche para Poder no olvidarla Porque otra vez la puta La voy a hacer No la bebes y la bebes Y vencer con todo el vaso Y de espuma de cerveza Te recuerda su querer Y de espuma de cerveza ¡Suscríbete! 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 Con este partido lo ya le debo tocar, me fue una salida y me fue tu madre